Hola compañeros, un saludo muy especial y para todos nuestros televidentes y bueno, hoy con los deportes a motor que nos brindan también información muy importante para Colombia. Me acompaña Gustavo Yacamán, quien hace un receso y nos acompaña acá en Colombia. Gustavo, bienvenido a la información de Claro Sports Noticias y bueno, hablemos así rápidamente de lo que ha sido esta temporada para usted. Hola, ¿cómo están? La verdad, muchas gracias por tenerme aquí. Para mí es un placer compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, ha sido una temporada muy buena, empezamos de menos a más. Hemos tenido tres podios esta temporada con una victoria, dos pole positions, estamos de cuartos en el campeonato y venimos muy bien peleando hasta el final. Bueno, ya quedan solamente dos carreras para terminar esta temporada. ¿Qué expectativas tiene y dónde van a ser? Así es, nos quedan dos carreras en Austin, Texas y en Atlanta, que va a ser una carrera de 10 horas. La de Austin va a ser solamente de tres y las expectativas es ganar. Tenemos un buen carro para ganar y vamos a trabajar lo más que podamos para hacerlo. Bueno, Gustavo, contémosle a la gente cuál es su equipo, el número con el que corre para que todos los que estén pendientes del automovilismo sepan quién es usted y le hagan fuerza. Bueno, mi equipo es el Oak Racing número 42. ¿Y cómo se puede identificar su carro para que la gente sepa realmente quién es usted? El carro es muy fácil de identificar, es completamente negro con algunos detalles rosados. A las niñas les encanta. Bueno, Gustavo, pues muchas gracias por estar en la información de Claro Sports Noticias y muchísimos éxitos para estas dos carreras que le quedan y que tengamos muy buenas noticias para el automovilismo colombiano. Muchas gracias. Perfecto, compañeros, pues con Gustavo Ayacamán nos despedimos por hoy. Sigan ustedes con más información. Soy Connie Mora en Claro Sports Noticias.